Hola Soletes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Calipo de Cola. Yo soy Kari para quien no me conozca y pediros perdón de antemano porque este vídeo va de gafas y hola, ¿qué tal? La luz se refleja en mis ojos y imagino que es súper raro e incómodo. Pero vamos a tener que soportarlo. Este vídeo lo vamos a dividir en dos, la primera parte es esta en la que os voy a enseñar unas gafas que me han llegado desde la página web de firmo.es o .com, bueno no me acuerdo exactamente como es, os voy a dejar el enlace de la página y de estas gafas abajo en la cajita de información. Y bueno, me han hecho llegar estas gafas que llevo puestas en plan colaboración para que las enseñara. Entonces me parece una muy buena idea ya que pues yo normalmente utilizo gafas con aumento y tener unas nuevas por la verdad que me hacía un poco de ilusión, todo hay que decirlo. Entonces en este vídeo os voy a hablar de las gafas que me llegaron de la página web de firmo, os voy a hablar de cómo se pide, qué tal con la página, todo lo que tiene que ver con las gafas de esa página web y con estas gafas en concreto. Y la segunda parte del vídeo lo que vamos a hacer es un maquillaje, un maquillaje para utilización de gafas o como le queráis llamar. Es este maquillaje que llevo hoy que os lo voy a enseñar sin las gafas para que lo veáis un poco mejor porque soy consciente de que la luz molesta bastante y de hecho me las voy a quitar de nada para que no os moleste tanto. Y bueno, como os decía, es un maquillaje que yo suelo llevar normalmente, que me suelo hacer cuando tengo tiempo y pues voy de diario, los labios rojos lo he añadido porque es algo que suelo utilizar muy a menudo y ya sabéis que me encanta, tanto si es para trabajar como si es para salir de noche, me encantan los labios rojos y lo he añadido, pero bueno, en el vídeo solo vais a ver lo que es el maquillaje de ojos, que es lo que complementa las gafas en sí. Y bueno, sin más, para que esta intro no se haga súper larga, si os apetece quedaros a ver las gafas y lo que es el maquillaje en sí, quedaros que vamos a empezar. Bueno, mejor así creo, ¿no? Porque creo que molesta bastante lo que es el foco de luz en las gafas, pues a mí por lo menos cuando veo vídeos de chicas con gafas así, pues me molesta bastante, entonces vamos a quitarlas un ratito. Lo que os tenía que decir, pues se pusieron en contacto conmigo desde la página web de Firmo, como os digo, y me hicieron, me preguntaron si quería probar pues una de sus gafas y la verdad es que me pareció muy interesante. Yo ya tenía unas gafas que son estas de aquí, que os voy a enseñar ahora, son estas, que a comparación con las que me enviaron ellos, pues vais a ver que son un poquito más pequeñas, ¿veis que son más pequeñas? Pues eso, estas son las que ellos me enviaron. La cuestión es que cuando yo me hice mis gafas en la óptica, me apetecía tener unas que fueran muy grandes, y lo que en la óptica me dijeron es que en este momento pues no había esa gafa tan grande, porque como que se había dejado de llevar un poco la gafa súper grande. Y yo me cogí la más grande que encontré en ese momento, que son las que acabo de enseñaros, que me compré en la óptica cuando me hice la última graduación. Y pues me quedé con ganas de tener unas bastante más grandes, porque me gusta ese rollo y nunca había tenido unas gafas tan grandes. Entonces cuando me ofrecieron la posibilidad de colaborar con ellos, pues me llamó bastante la atención y me fui inmediatamente a la página a ver si encontraba unas gafas pues grandes, como yo quería. Decir tengo que en principio me iba a coger un modelo que cuando ya al final hice el pedido no estaba disponible, que eran bastante más grandes que estas, pero cuando hice el pedido pues ya no estaban disponibles, porque tardé bastante en llevar a cabo la colaboración, porque estaba de mudanza, y yo sabía que este vídeo pues no lo iba a poder subir hasta bastante tiempo después. Esta colaboración, os estoy hablando, que me la ofrecieron hace pues no sé, un mes y medio o dos meses, entonces pues tardé en aceptarla. Y el modelo que a mí me gustaba en un principio no lo había disponible y me compré este modelo que os enseño aquí, que son las que llevaba puestas antes. Son estas de aquí, que son unos milímetros más pequeñas, pero la verdad es, y tengo que decirlo, la verdad es que si me hubiera cogido las otras, yo no sé, pero yo me las veo enormes, me encanta como me quedan, me gusta como sientan, pero sí es cierto que si me hubiera cogido las otras me iba a pegar con el moflete y seguramente iba a estar incómoda porque eran cinco milímetros más de esta medida de aquí. Y la verdad es que con estas estoy muy contenta y me gustan mucho, pero sí es cierto que el que yo quería en el principio pues ya no había. Quería haber empezado a hablaros de la página en sí y he empezado por las gafas, así que acabo con las gafas y luego os hablo de la página. Estas gafas, como os digo, yo tenía bastantes dudas de que me fueran a ir bien porque no me fiaba mucho de poner online mi receta de dioptrías, digamos, y que fuera a ser fiable y que me fuese a ir bien, que yo fuera a ver con ellas, os quiero decir. Y la verdad es que genial, la graduación está perfecta y como mis gafas normales, así que en ese sentido, un puntazo. En cuanto al diseño de la gafa, como veis, tiene una patilla que es de este lado que es blanca, eso me gustó mucho cuando vi el diseño de esta gafa y fue uno de los motivos que me hizo decidirme porque quería algo que fuera un poco diferente, que no fuera todo negro, pero sí quería unas gafas negras y son de esta forma, como veis, y por delante pues no tienen absolutamente nada y son tal que así, pero me parecen súper estilosas y muy bonitas. Sí tengo que decir, y a diferencia con mis gafas y con el resto de gafas que yo he tenido hasta ahora, esta parte de aquí, que es donde va encajado en lo que es la parte de lo que es la nariz, donde va puesta la gafa, esta parte de aquí, si veis, es completamente negra y es bastante gordita. A diferencia, por ejemplo, con lo que son mis gafas, mis gafas, por ejemplo, las que yo tenía anteriormente, sí, también tienen esto, pero tienen una parte que es transparente, creo que ahí lo ves y si no, os haré un acercamiento. La diferencia en esto en sí es que cuando tú te pones la gafa, y yo esto es un detalle que no me había dado cuenta, que me lo dijo mi madre, mi madre, que es muy sabia y que es... Pues eso, que yo no me había dado cuenta, es que cuando tú te giras, estás viendo todo el rato esa partecita de ahí, que si tú realmente te pones una gafa, que esa parte la tenga partida y que la otra parte la tenga transparente, como es el caso de la mía, yo hablo así con... como si fuera rollo natural, porque no... de estos términos yo no... no. Pues eso, que es lo único malo, entre comillas, que le veo, que a diferencia con mis gafas sí que se ve esa parte. No es una cosa muy notoria, pero sí que cuando te das vuelta de lado te das cuenta de que está. Y es una cosa que yo por lo menos no había tenido nunca en una gafa y nunca me había pasado. Pero bueno, como yo no me lo veo, pasa. Deciros que... bueno, no recuerdo exactamente cuál fue el presupuesto que me dieron, yo recuerdo que... pues serían unos cuarenta y pico euros, no sé, o dólares, no me acuerdo. Sé que yo tuve que pagar cuatro dólares con 95, cuatro dólares con algo, porque yo las quería que fueran las gafas con antirreflejante. Porque la verdad es que no... todas las que tengo las he tenido siempre con antirreflejante y verme de repente con unas que no lo tuviesen, pues a lo mejor no me sentía tan cómoda o no me gustaba tanto el resultado que me daba en los ojos. Entonces, pues decidí poner yo un poquito de dinero, son unos cuatro dólares, y que me las enviaran con antirreflejante, porque lo que son las gafas que ellos te envían, el presupuesto que te dan, pues es un presupuesto bastante bajo que te da para unas gafas pues normalitas. Eso es una cosa que al principio no me agradó demasiado, ya que cuando me ofrecieron colaborar con ellos, yo lo primero que pensé fue en mi madre, que tiene que hacerse unas gafas que son de... ¿cómo se llama? Progresivas, eso, progresivas. Tenía que hacerse unas gafas progresivas, ya tenía lo que es las dioptrías, es decir, la medida que ella necesitaba de visión para esas gafas, pero no se las tiene hecho porque le valen muy, muy caras. Entonces, yo lo primero pensé, bueno, pues si me van a regalar unas gafas, como de principio no me habían dado, ni me habían dicho que tenía un presupuesto, pues vamos a intentarlo con las gafas de mi madre, y en la pasta que me valían las gafas, pues casi mejor irte a la óptica porque por ahí anda. Entonces, sí tengo que decir que no es para todos los tipos de gafas, son unas gafas muy sencillitas, y dependiendo de vuestro caso, si os apetece pedirlas y probar, de todas maneras tendréis un código de descuento que me han dado, lo pondré por aquí, si no en la cajita de información, para que tengáis un porcentaje de descuento. No os recuerdo exactamente cuánto es, pero sí tenéis un porcentaje de descuento para que os salgan un pelín más baratas, y siempre podéis probar, ir añadiendo opciones y a ver cuánto sale al final, pero creo que el precio está bastante bien. A mí estas que os digo, que me pillé yo, pues me valieron, o sea, me valieron a mí no, valieron el precio total con la colaboración y los 4 dólares y pico que yo añadí, pues unos 46 dólares, que no está nada mal. En concreto estas a mí, pues en óptica me valieron, no sé si fue 67 euros o una cosa así, así que creo que está muy bien. En cuanto al tiempo de llegada, me tardó aproximadamente una semana, 5 días, 6 más o menos, un poquito tiempo la verdad, así que en ese sentido súper bien. Viene por mensajería, no recuerdo qué empresa de mensajería es, creo que era DHL, pero no estoy completamente segura, y me vino envío certificado a casa, así que súper bien. Y bueno, por último comentaros también en relación a la página web y a las gafas, deciros que me vinieron las gafas dentro de esta bolsita de aquí, que pone firmo, y también me vino en el paquete, pero aparte lo que es este estuchito que es mítico de gafas, pero que es rígido, y también me vino con una franera para limpiarlas. Y bueno, creo que no os tengo que comentar nada más en lo que a gafas se refiere, a estas gafas en sí, a mí la verdad que me gustan, me gustan mucho y me siento muy muy cómoda con ellas, y las suelo utilizar más que nada para salir, porque las veo muy estilosas y grandes como a mí me gustan, perdonad por el focazo, pero me gusta mucho como me quedan y me gusta que sean grandes, que es lo que yo quería y que no pude conseguir cuando me hice mis gafas hace poco, así que estoy muy contenta con ellas, y me gustan porque además me encantan las gafas negras. Así que estoy muy contenta y la verdad que es súper bien, a pesar de que haya tenido que pagar ese poquito de dinero, que fueron unos 4 dólares de más, para que fuera antirreflejante. Al fin y al cabo no me salió nada mal de precio, porque como os digo, me las enviaron ellos, y yo pagué ese poquito de nada, y me encantan. Y bueno, ahora sí os voy a dejar con el maquillaje que he creado, este maquillaje en concreto, que me parece súper bonito, precioso, que resalta mucho la mirada, y para que lo veáis, veáis como lo hago. Como os digo, es un maquillaje que me suelo hacer cuando tengo tiempo para ir a trabajar mismamente, suelo marcar bastante, pues, delineando la línea de agua de negro, bien solo hasta la mitad o completo, como lo llevo ahora, y resaltando mucho con una sombra de ojos marrón. Es una cosa que me suelo hacer mucho mismamente para diario, porque me encanta como queda, y sobre todo con gafas resalta bastante la mirada. Así que sin más, os voy a dejar con el maquillaje de ojos, y espero que os guste. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a empezar. Perdonadme los pelos, me acabo de duchar, y me gusta ducharme, sé que me seque un poquito el pelo mientras me maquillo, y luego acabar de peinarme. Entonces, perdonadme si los pelos están así de locos, pero naturalidad al máximo. Bueno, vamos a empezar. Llevo prebase de ojos ya aplicada, y voy a utilizar una sombra en crema. En este caso voy a utilizar esta, que es de Maybelline. El tono es On and On Bronze, y me gusta un montón. Y la verdad es que tiro muchísimo de ella cuando, pues, de diario, o cuando no sé qué hacerme. La verdad es que es muy versátil y me gusta mucho. Así que la voy a utilizar y la voy a aplicar con un pincelito de lengua de gato, para aplicar sombritas en crema de los sintéticos. Lo voy aplicando en el párpado, asentándolo así un poquito. Y luego lo voy a difuminar, para que quede muy muy bien integrado. La verdad es que esta sombra en crema me gusta un montón. Bueno, estas y casi todas las que tengo de Maybelline, pero esta es creo que la que más utilizo, y la que antes voy a acabar, porque la verdad que me encanta. Voy a coger un pincel sintético que sea para difuminar, y voy a difuminar toda esta sombrita en crema, los cortes, para integrarla bien. Estos pincelitos, bueno, este en concreto, pertenece a un set de Aliexpress, que ya os hablaré de, porque he comprado muchos pinceles, sobre todo por Aliexpress, y bueno, ya os hablaré de este set, porque, bueno, no está mal, no es cosa de otro mundo, pero no está nada mal. Y en las pestañas inferiores, pues también voy a hacer un poquito lo mismo, un poquito de sombra y difuminarla también, no mucho, simplemente un toquecito. Le da como un toque precioso al ojo, y la verdad que me encanta hacerme este tipo de maquillajes cuando llevo gafas, porque los veo muy favorecedores, y me gusta cómo me siento. Voy a coger una brochita para difuminar, y voy a coger mi Chocolate Bar, que me encanta, ya lo sabéis. Voy a coger esta sombra de aquí, que la tengo supergastada y con hoyo, porque es que la utilizo un montón para iluminar el arco de la ceja, y bajar un poquito hacia abajo para difuminar las sombras que voy a poner después, y es lo que voy a hacer, pues iluminar un poquito así, y bajar hacia abajo, de esta forma, porque creo que se hace muy buena base para difuminar las siguientes sombras en polvo que voy a aplicar, y creo que es muchísimo más fácil, y pues si coges costumbre y lo haces siempre, pues la verdad es que no resulta nada complicado, y es muy fácil de conseguir un resultado mejor. La verdad es que si lo dejáramos así también quedaría super bonito, porque queda natural y queda muy bonito, pero normalmente suelo aplicar una sombra en polvo encima, sobre todo si tengo tiempo, como es el día de hoy. Voy a utilizar una sombra individual de Makeup Revolution, esta se llama Galactic, y bueno, es una sombrita que es de color marroncito, tiene alguna vetita en dorado, y bueno, la verdad es que estas sombras no están nada mal para el precio que tienen, y yo las compré hace un montón de tiempo, y desde que tengo el tocador y las tengo a mano, pues las utilizo muchísimo más, y no están nada mal la verdad. Lo que sí sueltan polvo que no veáis, es que es una pasada, son polvorientas que da gusto, que queda muy bonito la verdad, queda precioso, y te da un toque dorado al párpado, que a mí por lo menos me encanta, ya sabéis que soy de tonos tierra, y de ahí pues no suelo salirme mucho, la verdad. No es que utilice esta sombra siempre, tengo varias, de hecho pues veis, tengo un montón de ellas, pero bueno, suelo tirar de una sombrita que sea marrón, a veces con brillo, a veces mate, pero hoy me apetecía utilizar esta, y voy variando, depende del día. Con la misma brocha para difuminar que utilicé antes para el arco de la ceja, voy difuminando un poquito esta sombra para ir, pues eliminando el corte. Luego si queréis aplicar por supuesto más cantidad de sombra en el párpado móvil, podéis hacerlo, yo en este caso lo voy a dejar así, simplemente voy a ir difuminando pues lo que ya tengo. Bueno, voy a utilizar una sombra para la transición, voy a utilizar en este caso esta de la Chocolate Bar de Too Faced, y bueno, ya sabéis que tiro de ella, o si no de la otra que es un poquito más cálida, siempre para hacer lo que son las transiciones. Y voy a volver a reaplicar pues el color para iluminar el arco de la ceja, y ya difumino un poquito con la transición, para que quede pues un corte muchísimo más suave, y más limpio, más bonito. Con una brochita de detalle, ya se me olvidaba, voy a pasar la sombra de Make Up Revolution por las pestañas inferiores, un poquito solamente. Voy a coger un lápiz negro, este es de Essence, de Gel Eye Pencil, en teoría waterproof, pero no estoy muy segura de que esto sea waterproof. Y lo que voy a hacer es aplicarlo en la línea de agua, tanto inferior como superior, y llevándolo un poquito hacia las pestañas inferiores. Este lápiz pues lo estoy probando, y ya os contaré, pero... Lo compré, ya lo había tenido y lo compré para volver a utilizarlo, pero no las tengo todas conmigo. Ya os iré contando. Esta es la parte más grimosa del vídeo, detesto hacer esto, de verdad, lo odio. La línea del agua a veces la llevo hasta el final, o a veces solamente me quedo aquí. Depende del tiempo que tenga y lo que me apetezca. Hoy en concreto pues la he llevado hasta el final, pero lo más normal es que solamente la lleve hasta aquí. Pero bueno, hoy por cambiarlo hice así. Y también lo que voy a hacer es manchar un poquito a ras de pestañas, y ahora lo voy a difuminar. Con un pincelito de precisión pues lo voy difuminando un poquito. Voy a coger ahora la Naked Basics y voy a coger el tonito más oscuro, que es Cray. Y voy a sellar todo el lápiz que acabo de poner, y lo voy a difuminar también un poquito. De esta manera pues la duración del lápiz va a ser bastante mejor. Y llevo un amago de delineado, sin ser un delineado en sí, que para diario pues me gusta más hacerme esto que hacerme un delineado en sí. A pesar de que ya sabéis que a mí el delineado me encanta. Y los ojos así no son nada sin buena máscara de pestañas y una capa contundente. Voy a utilizar esta que la estoy probando, que es una mini talla de la máscara de la Roche-Posay, que se llama Respectissimi Mascara Volumen, o como se diga. Es una mini talla que me dieron por una compra de productos de la Roche-Posay en la farmacia y me está encantando. Pero encantando a niveles que me gusta más que la Maxi Volume de Daily Plus en algunos momentos. Y eso ya es decir, porque de momento, aunque la Better Than Sex me gusta mucho y la Roller Glass también, siempre necesitaba aplicar lo que es Maxi Volume después. Pero esta máscara me está encantando porque deja el mismo volumen que deja la Maxi Volume de Daily Plus, a mi parecer. Pero no deja grumos. Entonces, pues, ¿qué queréis que os diga? Me está encantando. Bueno, pues máscara de pestañas aplicada y el look de ojos está terminado. Voy a ponerme colorete bronzer, pintarme los labios y peinarme un poquito. Y ahora os enseño el resultado final con gafas, que es el motivo principal de este vídeo. Porque es un maquillaje que, como os dije, pues me suelo hacer mucho y a diario llevo gafas. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Contadme en comentarios, pues, si utilizáis gafas, si no las utilizáis. Si os gusta, incluso esta moda que hay que mucha gente pues le gusta llevar gafas. Y aunque no tenga una graduación, suele ponerse solamente el cristal por el hecho de llevar gafas. Contadme abajo qué opináis en este sentido. Si os gustan las gafas o si preferís, pues, llevar la mirada así normal. Recordad que podéis seguirme por mis redes sociales. Os las dejo aquí abajo en la cajita de información. Y como siempre, al final de este vídeo. Si no estáis suscritos al canal y habéis llegado aquí de casualidad y os ha gustado lo que veis. Pues os podéis suscribir aquí abajo para no perderos ningún vídeo. Yo subo vídeos todos los domingos a las 7 de la tarde hora española. Por cierto, se me olvidaba. Tenemos nuevo foco de iluminación. Creo que se está notando bastante. También podéis dejarme en comentarios qué tal me veis. Yo creo que mejor iluminación que ahora no he tenido nunca en el canal. Así que también dejármelo en comentarios. Que me hará muy feliz saber lo que opináis. Y por último y no menos importante. Os mando un beso muy 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 grande. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos el domingo que viene. Hasta entonces. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!